Alejandra Ábalos, actriz y cantante mexicana, le planta tremendo beso a una famosa actriz, sin que le importe lo que piensen, quienes son testigo del momento. Es la misma Alejandra Ábalos quien sube a su cuenta de Instagram la instantánea, y en el texto escribe, y en el amor no hay apuesta que se gane, como es de suponerse, de inmediato causa furor entre sus seguidores. Hay quienes apoyan el hecho, pero también quienes lo critican. ¿Y por qué el beso? Según reporte de distintos portales de noticias, al parecer se trata de la promoción del nuevo disco de Alejandra Ábalos, el cual ya está disponible en toda la República Mexicana. Yuli Pangbini es la actriz de origen argentino con quien Alejandra compartió controversial beso, pero también publicó una foto junto a la cantante del mismo momento. En la descripción agradeció por tener la oportunidad de aparecer en el videoclip de la canción, Apuesta por un amor. Además, la joven compartió escenario con Ábalos en la obra de teatro, Capricho. En entrevista con, Ventaneando, Ábalos comenta que pretendía que, Apuesta por un amor, fuera tema de entrada o salida en la telenovela del mismo nombre que se transmitió por Televisa durante 2004, pero fue uno de Luis Miguel el que se usó para la misma. En esta nota. En esta nota.